Hola mis seguidores, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar las luces de freno o las luces intermitentes de un remolque. La herramienta que necesitaremos para hacer este cambio de luces sería guantes para proteger sus manos. Un dado con su rache 11 o equivalente. Usted revisaría cuál es el que necesita. Un cortador de cable de alambre, cinta de aislar, una navaja y obviamente sus luces. Cuando trabajamos en partes, componentes eléctricos, siempre aseguremos que está desconectada la corriente, ¿verdad? Para nuestra seguridad. Vamos a hacer un corte acá. Donde vamos a conectar negativo, positivo. Y aquí vamos a conectar la tierra. Vamos a conectar, tenemos un corte acá. Vamos a conectar. Vamos a conectar a la tierra, no sabemos. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Y aquí vamos a conectar gente. Muy bien, de esta manera les he mostrado como instalar o reemplazar las luces de retroceso, las luces de freno intermitentes en una rastra, en una trailer, en un revolque. Preguntas, sugerencias, comentarios, por favor, hágamelo saber en mi canal. Con ustedes, El Pescador.